muchas felicidades que disfrutes tu día y que comience la fiesta venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñor ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció y a la luz del bautismo y a la luz del bautismo Gracias.